Muy buenas tardes Alex y amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí un placer estar nuevamente con todos ustedes y hablando un poquito más de lo que es la parte de la marca Freestone y todo lo que son aditivos para el sistema de enfriamiento. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que eran los aditivos, la diferencia entre un aditivo y un anticongelante o llamado Coolant. El día de hoy vamos a darle un poquito más de énfasis al Coolant. Bueno, realmente Freestone siempre ha trabajado con lo que es la marca, en este caso, biodegradable, con lo que es la parte de aditivos que no poseen glicoletileno. Sin embargo, bueno, también existen todo lo que son los Coolant y Freestone maneja un 50-50 que sí posee glicoletileno. La ventaja que tiene este aditivo es que, bueno, ya viene listo, en este caso este Coolant ya viene listo para aplicar, no hay que hacer ningún tipo de mezcla. Sin embargo, tenemos la vitamina BR12 y eso es para fortalecer un poquito lo que es el sistema en cuanto a lo que es el Coolant. ¿Por qué? Hablábamos de que el Coolant es sumamente contaminante. Un galón de Coolant contamina 25 mil galones de agua. Entonces, la idea es que este Coolant no se derrame en nuestro país para evitar lo que es la parte de contaminación. Por ende, Freestone crea lo que es la vitamina BR12. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la vitamina BR12? Bueno, nos vamos a ir a un material para que se vea más ilustrativo esta vitamina y en qué nos puede ayudar. Después regresaremos y veremos un poquito y explicaremos más en detalle lo que hace este producto. ¿Sabía usted que el sistema de enfriamiento de todo vehículo podría llegar a ser más eficiente y menos contaminante? En todo vehículo, a medida que recorremos kilómetros y kilómetros, el sistema de enfriamiento se va degradando, requiriendo hacer el costoso y contaminante reemplazo del líquido refrigerante anticongelante para evitar que se dañe el automóvil. Pero existe un invento para cuidar su vehículo y ahorrar dinero, mientras conserva el medio ambiente. BR12, vitamina para su radiador. El uso de BR12 en el mantenimiento mensual de su automóvil le garantiza una óptima protección del sistema de enfriamiento, permitiéndole recorrer kilómetros y kilómetros, mientras ahorra y protege el medio ambiente, ya que el reemplazo del líquido refrigerante anticongelante no será requerido. Ahorre mientras conserva el medio ambiente. Use BR12 y no cambie más su refrigerante anticongelante. Déjelo donde debe estar, en el sistema de enfriamiento de su vehículo. Bueno, hemos visto un material donde trabaja la vitamina. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el sistema, en este caso, ya el aditivo ha perdido cualidades y el sistema ha estado evaporando el aditivo o el coolant? Bueno, muy sencillo. Ustedes en la mañana se levantan temprano, el vehículo está frío y van a abrir el capó. Vamos a revisar el tanque de reserva. El tanque de reserva tiene un full y tiene un mínimo. Cuando el líquido está menos del full, quiere decir que ya el aditivo se ha ido evaporando y ha ido perdiendo cualidades. Entonces, en este caso, el coolant ha perdido la cualidad de proteger completamente el sistema de enfriamiento. Ahí es donde entra la vitamina BR12 de la cual hemos estado viendo en el material. Ahí es donde podemos aplicar ya sea el producto directamente al radiador o podemos rellenar, en este caso, lo que es el tanque de reserva. Este producto, en vez de ser solamente un relleno, nos va a ayudar a modificar, a otra vez tener al 100% los paquetes de aditivos que tenemos en el coolant y así evitar sacar el coolant del sistema de enfriamiento. Esta vitamina se puede mezclar con cualquier coolant de cualquier marca. Importante, recordemos que los coolant tienen glicol etileno. Entonces, para evitar de que en este caso tengamos que estar desechándolo una vez al año, dos veces al año, etcétera, o cada dos años o cada tres, dependiendo de la calidad del coolant que ustedes tengan, la vitamina lo que quiere hacer es evitar de que tengamos que desechar este producto que es sumamente contaminante para nuestro medio ambiente. Nos veremos la próxima semana y si quieren saber más información acerca de la vitamina, el coolant, por ejemplo, 5050 que tiene la marca Freestone ya listo para aplicar o algún tipo de pregunta o consulta que esté en su memoria, bueno, llámeme. Estamos al 2239 4044, eso es nuestro servicio al cliente de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden llamarme directamente al 88630962 y con mucho gusto responderé a sus consultas. O también pueden ingresar a nuestra página web www.impkigo.com, página Facebook, nos pueden encontrar como importadora Kigo y así ver más material del que tenemos en cuanto a lo que son aditivos del sistema de enfriamiento o los llamados coolant. Un placer y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.